El 23 de diciembre de 1930, en la Ciudad de México, se celebró una Navidad muy, muy mexicana. Resulta que el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, y el secretario de Educación decidieron ponerle un hasta aquí al Gordon Flon de Santa Cruz. No a los extranjeros. En su lugar vendría Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, que tenía también, dicen algunos, la barba blanca, a traerle regalos a los niños mexicanos. En el Estadio Nacional de la Ciudad de México, que queda más o menos por donde hoy queda Plaza Delta, se convocó a miles de niños mexicanos y se erigió una pirámide de cartón. En presencia de los Reyes Magos, los únicos extranjeros invitados al evento, se cantó el himno nacional y después la serpiente emplumada bajó graciosamente repartiendo regalos a todos los niños. Fue la primera y la única vez en que Quetzalcóatl quiso robarse la Navidad. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z, y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.